El próximo lunes 4 de marzo inician las lecciones del programa de alfabetización en las aulas de la Casa de la Mujer en San Isidro de El General. Este año se abrirán dos cursos, uno los lunes y martes en la mañana y otro ambos días pero en horario de la tarde. Margarita Cubero, quien es la coordinadora de este programa, explicó que se extiende desde marzo al 31 de octubre en las clases de primero y segundo ciclo, este año en coordinación por recargo a docentes de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Ya este año presentamos todos los papeles al Ministerio de Educación para que nos vuelvan a aprobar los recargos. Este año con la Escuela Pedro Pérez Celedón, con la que trabajamos el año pasado también. Es increíble la cantidad de señoras que vienen a solicitar para iniciar sus estudios o continuar. Tenemos una lista interminable, ahorita tenemos dos grupos de casi los 50 señoras y hay en lista tamaño más ahí que están esperando para ser recibidas. En esta ocasión serán unas 50 mujeres quienes inician o continúan con este proceso. Y es increíble darse uno cuenta como hay personas todavía de que definitivamente nunca fueron a la escuela, que son las analfabetas puras, ¿verdad? Y otras pues que quieren continuar, que se habían quedado, que salieron, que por una u otra circunstancia no habían ido a la escuela. Y es muy bonito ver como ellas se ilusionan tanto y los testimonios de ellas, es algo tan valioso, ¿verdad? Que lo llena a uno de satisfacción. Muchas mujeres cuentan con gran cantidad de historias porque no sabían leer y escribir. Hay una muy buena anécdota, digamos, mi hermana vino acá a apoyarnos porque a veces son voluntarias las que vienen. Y resulta que una señora el primer día se atacó a llorar, que no, que ella no iba a poder y que no iba a poder y no iba a poder como el chiquito cuando llega a la escuela. Bueno, pasó, la convencimos, se motivó y al año siguiente en la asamblea, digamos, de apertura, estábamos y digo yo, bueno, como una señora, es tan bonito y miren, después se motivó, no sé qué, y de una vez levanta la mano. Bueno, fui yo. ¿Qué nos demostró? Se empoderó. Se empoderó porque tuvo el valor. O sea, hubiera dicho, mejor me quedo callada y ella dijo, fui yo. Y esa fue una anécdota tan linda porque ella pasó y contó su anécdota, ¿verdad?, del por qué. Ella le daba miedo, ¿verdad? Tenía muchísimos años de no estudiar, de no sabía hacer ni una letra. Entonces, eso le dio a ella temor, pero gracias a Dios, ahí van. Hay unas que duran varios años porque ellas parten desde alfabetización. Hay otras que están sacando su sexto grado, pero ellas no lo sacan en un solo año, sino van materia por materia, despacito, ¿verdad? La lista de mujeres quienes no tienen escolaridad son muchas y por ello anotan para participar en estos cursos que consideran sumamente importantes. Por año tenemos alrededor de 20, 21, 22. ¿Y cuántos años ya? Pero estas señoras, digamos, algunas de ellas arrancaron de como un nivel de tercer grado, digamos. ¿Pero hace cuánto linda en el programa aquí en la Casa de la Mujer? Ah, no, este programa tiene por lo menos sus 12 años. Pero ya de las que iniciaron no hay ninguna, ya se han graduado o por alguna otra situación. También tenemos señoras de edad avanzada, de más de 70, casi 80 años, que ellas lo hacen por satisfacción propia. Una porque, bueno, la anécdota que hemos contado, una señora que lo que ella quería nada más era aprender a escribir su nombre para que la cédula dejara de tener la huella de ella. Y de verdad, lo logró, lo logró y la satisfacción de ella fue ver ahora su cédula con el nombrecito de ella. Así que este lunes unas 50 mujeres comenzarán clases en el programa de alfabetización.